Y esta es un cariño para todos mis amigos, Puritita, Tierra Morada, de San Andrés Coyapa, échesela Ya llegué de donde andaba, a mi se me concedió volver A mi se me figuraba, que no te volvería a ver Pareces amapolita, cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me digas la luz del día Se me acerca tu esperanza, le paso lo que a la vida Por entrar en la vacancia, perdí un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, debe estarle retirada Ya llegó el que andaba ausente, y ese no consiente nada Si porque vengo de lejos, me digas la luz del día Se me acerca tu esperanza, le paso lo que a la vida Por entrar en la vacancia, perdí un amor que tenía Por entrar en la vacancia, perdí un amor que tenía Y esa başka, perdí un amor que tenía No aFF por entrar en la vacancia, perdí un amor que tenía Y esa ценosa madre, perdí un amor que tenía